hola a todos bienvenidos a mi canal en el episodio de hoy comprobamos en qué condiciones tenemos el motor para comprobarlo pues tenemos que arrancar el motor abrimos este tapón por donde echamos el aceite así y si empieza a temblar pues muy mal así que de momento lo cerramos vamos a arrancar el coche y a ver qué tal recuerda dejar un like y suscríbete a mi canal un saludo cogemos la llave y arrancamos el motor muy bien pues dejamos el motor encendido y ahora abrimos el tapón si empieza a temblar el motor está en muy malas condiciones vamos a ver perfecto y y y Gracias por ver el video